¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal que para aquellos que son nuevos mi nombre es Karina y el canal es Karil Pan como aparece aquí abajo entonces empezamos con el video y seguimos otro video creo que este es el segundo video que voy a subir de Halloween solo que lo estoy grabando por segunda vez porque el primero no me gustó mucho como quedó aunque quedó bien, pero no me convence entonces estamos grabando por segunda vez porque así son las cosas en el mundo de grabar videos me imagino que también en el mundo del cine en la televisión seguramente graban más de una vez el video pero bueno, aquí estamos para recrear la película de Joker, especialmente la que sacan este año el 2019, que es esta la van a estrenar el 4 de octubre yo estoy grabando esto antes y probablemente ya la subo el domingo después de que ya la estreno creo que es viernes 4 de octubre entonces ya habrán visto la película ¿quién fue al cine? vamos, me lo dice ya la quiero ir a ver más, no sé si voy al cine porque a mí me genera el cine ansiedad en un sitio cerrado o sea, está cerrado estoy en mi caso vamos a hacer a recrear el maquillaje lo más parecido a la película capaz agregándole unos toques porque es que las escenas que he visto me gusta el maquillaje pero a veces no está imitando a esta máscara el Joker no creo que tenga nada que ver con las películas de DC Comics sino que es como una versión sobre cómo se puede originar un Joker o algo así no lo sé pero bueno vamos a ello ya ven que empecé con el pelo verde para así no tener que manchar la ropa que me voy a poner y sin nada más que empezar les saludamos a Eustaquio 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 como dijo Corina por Dios y a Charomun que verán en uno de los episodios que grabé por Halloween los nombramos ahí ok los nombró Corina si quieren si no le gustan los nombres Corina L. Pan es el Instagram y le vayan a festir por los nombres me va a matar así que sin nada más que agregar vamos a empezar con el maquillaje y como siempre empezamos por el primer tanto de rostro como en los ojos aquí casi se me olvidó de decirles pero estoy usando el de Urban Decay que ya se está acabando el pobre pero bueno tenemos que aprovecharlo al máximo y había un descuento este fin de semana y no no lo compré bueno el fin de semana de arriba porque esto va a salir el 4 exacto y estoy grabando el primero la voz ahora vamos a hacernos la base del maquillaje que va a ser blanco y me di cuenta aquí que el blanco que tengo no me convence porque seca como traslúcido entonces tengo que buscar otra técnica o buscarme otro blanco blanco no sé si es mi técnica o el color así que voy a probar cambiando la técnica para ver si es eso y después veo si no es compraré otro blanco es que no sé pero también me pasa con el rojo pero por ejemplo con el negro y el azul no pero bueno tapamos todo deberíamos esperar secar yo no lo hice y por eso se salió alguna zona y apliqué una segunda capa de blanco que ahí se oscureció o sea dejó de ser tan traslúcido pero bueno eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí yo lo llevé al cuello pero él personalmente o sea el joker en esta película no lo tiene o el guasón díganme cómo se llaman sus ciudades guasón o joker porque en Venezuela era guasón pero aquí en España es joker aquí pueden ver cómo empiezo a aplicar la segunda capa por cierto en estos videos les estoy dejando todo el proceso para que vean lo engorroso que puede llegar a ser que a mí no me parece tan engorroso esto me pareció más el de este Norvina que les dejé el domingo el domingo el domingo 29 pero sí para yo poder saber si se los recorto o no y como van a ver a continuación porque tienen que esperar que seque la base es porque si no está seca pasa que se quita producto y tienes que hacer esto cargarlo más de agua el criolán es una pintura activada con agua es decir acuarela para el rostro entonces en las zonas esas de la nariz y de las mejillas que casualmente son las que tengo más rozadas son las que más se me movían no entendía por qué hay y ahí ves que retiró en la frente y ahí volví a retirar entonces empecé a darle golpecitos pero esto fue porque no estaba seca así que la primera capa recuerden que esté seca y después se continúa con el maquillaje también es aconsejable hacer este paso de primero que es peinar las cejas y aplicar la pega para eliminarlas como les dije como les dije también pueden usar un producto que es específico para maquillaje de ciencia ficción si no me equivoco efectos especiales o esta pega de barra o pega cualquiera que sea no tóxica y la aplicamos yo la aplico así porque ya les dije que se estaba acabando y para aprovecharla pues la agarro con la espátula y así puedo también manejar la cantidad de más a menor así hacer efecto y no tener que echar como 2, 3 o 4 hasta 4 capas para ceder bien la ceja una vez que tengamos ceda la ceja esto sí lo tenemos que dejar secar bien 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 para después aplicar el color que en este caso va a ser el blanco y así no se mueve porque esta pega también se retira con agua y si es agua tibia más rápido todavía se quita la pega también se quita con agua así que si van a ir a un sitio que llueve les digo que el maquillaje activado por agua pues se activa por agua y se va a correr una vez terminado esto pasamos al siguiente paso como ven aquí me eché otra capa que sí ya estaba seco y fue mejor la cosa por eso les digo que dejen secar aquí empecé a hacer las arrugas que lo hice con una sombra como grisácea más o menos marrón grisácea y traté de hacer las arrugas de Joaquín Fines pero también pueden usar las arrugas propias de ustedes a mí me es difícil porque realmente mis arrugas son varias pero no tan marcadas como las del Guazón como la de Joaquín Fines entonces quise hacerla más pronunciada y eso fue ahí estoy tratando de arrugarle el rostro para seguir mis propias arrugas pero como les digo son muy pequeñitas entonces hacerla tan milimétrica pues todavía no estoy en esa especialidad o sea son muchas pero chiquitas y bueno también quise perfilar más la nariz para hacerla como Joaquín Fines hacerle el circulito que él tiene o sea hacer la nariz más parecida a la de Joaquín Fines y por eso estoy haciendo este sombreado cualquier truco en el maquillaje es sombreados claro color en el de efectos especiales o pintura de rostro ok entonces aquí estoy sacando mis propias arrugas de la boca de la zona de la expresión de la boca y después agregando las arrugas que tiene Joaquín Fines en la frente él tiene muchísimas más también tiene muchísima más frente ok y ya más adelante van a entender por qué digo que Joaquín Fines tiene muchísima más frente que yo una vez que ya tenemos las arrugas donde queremos las vamos a difuminar con una brocha limpia y en donde aplicamos las sombras vamos a usar eso porque esto es lo que va a ser el efecto de sombreado después vamos a volver a ella y a ponerlas más perfiladas con el pincel que acabamos de hacer es decir más detalladas aquí voy a sombrear con el azul primero para marcar una base y después para que se haga un efecto como que más desgastado que la pintura no está perfectamente hecha voy a poner una sombra azul que es la que vieron de la paleta Blue Blood de Jeffree Star y bueno ahí más o menos estoy sombreando lo hice al revés el más alargado debería estar en el ojo que acabo de terminar y el más alto por decirlo así debería estar en este ojo pero lo hice al revés pero bueno no importa porque el maquillaje de Joaquin Phoenix es bastante desgastado y puesto así como descuidado más que todo descuidado puesto por la emoción la rabia sabes no lo he visto en la película todavía pero me imagino que es eso y es eso si me ven hablando es que estaba tratando de descifrar y decantar el maquillaje igual aquí busqué una para hacerlo alargado de la sombra y después voy a aplicar más sombra porque cuando aplico la acuarela azul pues me paso ok aquí empezamos ya con la acuarela azul van a ver que este me fue más fácil yo creo que este azul es más fuerte que los anteriores y bueno aquí es sencillamente marcar primero las líneas y después ir con cuidado como que con líneas más finitas una manchita aquí una manchita allá como si fuera descuidada como si fuera mancha aquí no me ceñí tanto al maquillaje del joker sino que quise ser como que más creativa más artística entonces aquí lo que van a ver es como sombra como hago para parecernos más que todo a la máscara que le está imitando que como se las dejé al principio ya saben cuál es y aquí estoy tratando también de hacer como uno más alto que otro porque él lo tiene así aquí lo que vamos a hacer es sombrearlo en donde iría nuestro labio como él él no hace el arco de la ceja así que lo que vamos a hacer es recto y listo y bajar la parte del labio que la tiene bastante pronunciado empiezo a oscurecer los labios voy con el aquacolor como veo que no me está dando un color que yo quiero o sea potencia después más adelante decido poner un labial el problema es que resisto y trato de hacerlo a ver si aguanta color a ver si dos capas porque poner un producto un labial rojo incluye después de maquillarme con un producto a base de aceite y mi piel es grasa y cualquier aceite que le pongas se brota y queremos evitar a toda costa de eso y más que todos en los días del mes y últimamente me está saliendo mucho grande no sé por qué aquí ya había decidido poner el labial rojo que mi hermana estaba buscando entonces decidí pintar la nariz del mismo proceso que hice la boca primero una base para ver descuidada abajo sabes que como que se pasó la mano etcétera etcétera y después taparla con el labial rojo pero sin antes aplicarle una base de acuarela para que no se pegara el labial tanto al roso aquí empiezo a hacer las cejas que como venía diciéndoles Joaquin Phoenix tiene la frente bastante alta y yo no me di cuenta de eso antes de dibujar lo azul y por eso tuve que dibujar las cejas tan pegadas al a lo azul así que vamos a decir esto que es una licencia creativa y que así era el maquillaje estoy poniendo el acuarela para que me sirva de base igual que en la boca ok aquí ya nos ponemos enérgicas y felices y pasamos si no me equivoco al labial ahí está que es el número uno de Sephora y aquí lo que hacemos es rellenar lo que aplicamos si tenemos que bajar un poco bajamos después volvemos a aplicar la sombra roja para ese tono descuidado porque lo que hacemos en nuestra base rellenamos y tal procurando hacer lo que tiene en los labios prácticamente después vuelvo a rellenar la nariz y después las cejas que es lo que queremos resaltar de rojo aquí como ya le estamos viendo el queso a la tostada pues nos divertimos con la música y después seguimos lo digo porque aquí ya nos falta poco para finalizar algunos retoquecitos que ya van a ver a continuación ahora añadimos los retoques de descuidado de que trató de quitarse el labial de que se le corrió de que no fue meticuloso es eso y lo hacemos a través de las sombras poniendo así como manchones ven como ahí ¿qué estamos haciendo aquí? se preguntarán pues aquí lo que estamos es resaltando las arrugas como ven con un pincel fino la oscurecemos y si hay que difuminar la volvemos a difuminar también estoy añadiendo aquí las arrugas que uno tiene cuando sonríe y se le marca como unos hoyuelos allá abajo que no son hoyuelos pero es básicamente eso y ahí al abrir la boca estoy tratando de descifrar dónde quedarían los míos que me di cuenta que quedarían más arriba porque mi boca está más arriba ¿ok? gracias pero sí pero bueno como ven estos maquillajes son de claro oscuro como no podía faltar de otra manera pues retoca pegamos el blanco para que las zonas queden así como algunas más oscuras que otras también lo podrían hacer con sombreado marrón y así quedaría más tétrico y más usado el maquillaje sabes como que ya llevas que si todo el día o cuatro horas así ¿ok? le retoco otra vez los ojos pero puede quedar así porque a él se le va desgastando el maquillaje como venimos diciendo todo el video y las máscaras de pestañas para que se vean más bonitas y no tambla esto es un poco gris y en realidad y este es el resultado no sé por qué se hace todo todo este es el resultado ¿qué? se está afectando el Joker estoy en ah Embrace de personaje este es el Joker el nuevo como ven no es exactamente igual pero es una versión como Joaquín Fínez tiene burda de Rubén por cierto dato curioso de Joaquín Fínez es el único hermano que no tiene un nombre fancy que me guste porque tiene una hermana que se llama Rey otra hermana que se llama Liv River River entonces es Mountain ¿no? era River Rain que es mujer ya Forex y Liv él se lo había cambiado a Liv ah él se lo había cambiado a Liv ¿verdad? y después volvió Joaquín Fínez creo que por Hollywood para bueno y andú y creo que nació fue en Caracas ¿no? sí dato curioso creo que nací en la misma ciudad en donde yo nací o por lo menos vivió un buen rato en Caracas porque los padres creo que iban de país en país y los hijos no nacieron en un solo lugar sino por aquí bueno ustedes agarran y buscan Joaquín y sentaron de toda la vida yo no sé por qué lo pusieron en la Joaquín aquí tenían que ponerle nombre como los hermanos River Rain y todos los hermanos no me parece y creo que River había entrado a Hollywood y por eso él también después de un gran periodo de duelo entró a Hollywood algo así o lo convencieron yo como como o sea su hermano se lo decía prácticamente a lo anterior sí algo así Corina es más en la que sabe la historia porque a mí yo la leí y se me olvidó y bueno este es el resultado de el Joker que es una mente perturbada por la sociedad pero bueno cómo no perturbarse por la sociedad si pensamos en los políticos ya deberíamos suicidarnos todos en este momento o si no matarlos mejor es matarlos saben pero eso sería algo moralmente incorrecto y poco ético o sea uno tiene no puede matar a la gente porque te meten presa y pero bueno dejando al lado las locuras y para el outfit pueden agarrar ahorita que están de moda los blazers como americanas pero creo que es blazer de color rojo con el pantalón rojo que son bonitos este tono que no es rojo rojo me encanta este un chaleco que esto no es chaleco es un jersey pero es mi abuela así que bueno se lo compré a mi abuela ok y esta camisa creo que entre azul verde lo pueden usar esta si es una mía de toda la vida la he usado creo que tiene antes del 2014 por ahí tiene conmigo y es ese y listo el outfit para su maquillaje y eso es todo como ven este quise hacerlo como salpicaduras puse el bajo el fondo bueno ustedes más o menos vieron ya como me va a creer quise hacerlo como pintar así todo crazy esto podría ser que lloro o tal pero sin necesidad de agregarle agua aquí el efecto de que se limpió las arrugas de juanquifines que era lo que estaba hablando y después me emocionó como la historia de juanquifines es que él tiene bastante arruguita y la frente estas cejas no tienen más atrás pero claro su frente empieza aquí la mía no la mía es muy pequeña y se me olvidó cuando estaba haciendo maquillaje entonces este es el resultado creo que quedó bastante bien por si quieren ver las cejas jay me pinté el pelo con spray que ya se los había dicho anteriormente que inicié con la bueno el pelo estuvo pintado durante todo pero bueno es que un spray y hace no tiene mucha ciencia pero si quieren un video de eso me lo dejan en los comentarios o en mis redes sociales que es calilpan y bueno antes de despedirme les recuerdo que si te gustó este video y quieres seguir apoyando este tipo de videos de halloween o sea de face painting y no solamente en halloween dale me gusta compártelo con tus amigos y amigas para que veas ver que este video les gusta a la gente y no olvides que te voy a dejar por aquí mi cara flotante para que te suscribas el último video que he subido al canal y bueno uno que elegiré probablemente de halloween en la edición y ahora si me despido y nos vemos en el próximo video bye y no se olviden de decirles bye bye austaquio porque si lo digo mal me regaña y a shalomun que deberían investigarse todavía no saben de qué origen de qué se origina el nombre de shalomun bye bye